Un balance muy positivo, gracias a Dios, y al buen comportamiento de todos los ciudadanos. Hasta el momento llevamos 26 comparendos, 5 vehículos inmovilizados. Se nos han presentado 4 accidentes, donde han resultado 5 personas lesionadas. Los accidentes, pues, la mayoría son por imprudencia, por el no respeto a las normas de tránsito. Aquí es hacerle el llamado a todos los ciudadanos, conductores de motocicleta y vehículos tipo carro, que por favor seamos más responsables, que entendamos que debemos respetar el espacio de los demás. Y esto lo hacemos respetando las normas de tránsito y obedeciendo la norma y la ley. Afortunadamente, desde hace tiempo, los fines de semana se nos vienen reduciendo el número de accidentes. Veníamos en años anteriores, en un fin de semana, con 18 o 20 accidentes. Y es así como hace dos años para acá, pues, los números de accidentalidad a fines de semana, no pasa, inclusive, a veces de 7 u 8. Entonces, el comportamiento de los ciudadanos ha sido excelente. Esperamos que sigamos en esta misma tónica y que entendamos que esto es para evitarle a todas las personas que conducen un vehículo que hacen parte del tránsito lesiones o, inclusive, cosas más graves como la muerte en accidentes.